Los mediadores de la tregua entregaron 300 teléfonos celulares en cada una de las cárceles del país. Las pandillas entregaron 231 armas de fuego, 77 en julio de 2012 y 154 en mayo de 2013. En cambio, los testigos dijeron que por cada dos armas en mal estado les dieron una nueva. Les permitieron el ingreso de mujeres a los centros penales en horas nocturnas. Además, se les concedió el permiso para realizar fiestas. De acuerdo a los que declararon los testigos criteriados, que en las cárceles se les instaló energía eléctrica en la celda, beneficio que según cuentan, todavía lo tienen. Los principales cabecillas de las pandillas con quienes los mediadores negociaron fueron trasladados del penal de máxima seguridad hacia una cárcel común. La medida fue efectuada el 9 de marzo de 2012. ¡Gracias!